¿Se podría llamar que son un equipo? De acuerdo, aparte de su pregunta, ¿ustedes consideraron que ustedes manejaron a este paciente como equipo? No, no fue un equipo como tal, precisamente por eso, porque a pesar de que todo el mundo buscaba el que necesitaba el paciente, pero era cada quien por su lado, y en un equipo lo que prima es que todos trabajan para lo mismo, y uno hace una labor y el otro otra con el mismo fin, pero no por separado, solo secundario, sino en un todo. Nosotros todos los días trabajamos con muchas personas, o sea, tenemos un montón de enfermeros, tenemos un montón de médicos, vienen especialistas, ¿cómo lograr en personas que casi no trabajan juntas, sino que vienen y van en ese momento alrededor de ese paciente generar un equipo? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿No? Yo puedo darles muchas, pero yo quisiera, o el público, si alguien tiene una sugerencia de cuando estamos ahí, o sea, los equipos surgen, porque nosotros no podemos preparar, pues, quién está de guardia, qué enfermera está conmigo, qué especialista va a venir, sino que en ese momento un montón de gente coincide. ¿Cómo hacemos que la gente que coincide de manera arbitraria por el cuadro de turnos, trabaje como un equipo? ¿Se puede aportar? Claro que sí. Sí, los primeros que felicitaron a todos ustedes por regalarnos este momento tan bonito, que nos hace reflexionar profundamente sobre algo que está pasando ahora mismo en miles de sitios del mundo, y necesitamos inspirarnos en estos pequeños momentos y reflexionar mucho sobre el particular. Me parece el asunto de él, más que la jefatura, es la protocolización. Nosotros enseñamos siempre A, B, C, más N, Airway, Bridge, Circulatory Status, más Neck, y eso es inmediato. Y desde que llega el especialista que sea, cayó de tercera planta, columna, no solamente cervical, sino dorsal, lumbar, y otra cosa. Tiene pierna izquierda dañada, cayendo de un tercer piso, bajo, 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 no vi metiendo mano en abdomen. Y eso para nosotros es fundamental. El vaso más que la cabeza, porque nada más nos da unos minutos para que el paciente llene con cinco litros el abdomen. Entonces, otra cosa, discúseme, cada quien pidiendo, no se pide, se colabora y se funciona. Lorenzo, ¿dónde está el torniquete? Dime dónde está, yo lo pongo. Vamos a ayudar a tratar. Había una sola persona a la que se le pedía, y creo que el espíritu de Tim debe priorizarse. Todos trabajando al mismo tiempo, y no esperando, ni mandando, ni diciendo. Un verdadero tic se crea en un segundo. Y no hay un líder, el líder es el protocolo. Y hay siempre uno que está más despierto que los otros. Y ese es el líder. Muchas gracias, doctor. No habíamos hablado del paso, importante ese aporte, y estoy de acuerdo con el equipo. Lo que me gustaría ver es estrategias que en el día a día podamos usar, porque cada uno de nosotros va a llegar como lo que somos, el anestesiólogo, el neurocirujano. Vamos a enfrentarnos a esto, cómo hacemos, va a llegar. Y alguien tiene alguna sugerencia, qué hace usted cuando llega para que tenga unas conversaciones eficientes, y maneje desde su parte, contribuya a ese equipo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, palabras que utilizaría, frases que haría, o qué cosas usted haría para que la gente viera que él es parte del equipo, y que si no hay un líder asumirlo, el liderazgo? Pero el liderazgo no se le quiere decir, lo básico es las preguntas. Hacer preguntas. Hacer preguntas. O sea, tú tienes que abordar, o sea, yo estoy hablando del liderazgo general. Yo no estoy hablando aquí, sino en el liderazgo lo importante son las preguntas. O sea, eso mismo que estaba diciendo el doctor, tal cosa, preguntar, 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 pero no hacer la orden directamente, porque eso crea separación. Y eso es básico en un equipo. Ahora, importante es lo que debe tener mínimamente o un mismo nivel de pensamiento. Yo no puedo trabajar en un lugar donde yo tenga una manera, no porque yo en esas balas de la mar yo trabajaba de esta manera y hacía esto, sino que se supone que si ya están en un centro de esta magnitud, entonces ya más o menos hay un mínimo de estandarización de las cosas que se pueden hacer. Porque a mí la palabra protocolo me tiene janta. Muy bien, hay un concepto que acabas de decir, y yo lo quiero poner en otro nombre dentro de los factores humanos, ahorita lo vamos a ver, y es tener, en inglés es shared mental model, que todo el mundo esté en la misma idea. Y cuando uno, una forma de traer a un equipo completo es decir, un momento, estamos en este momento de un paciente con un trauma cronencefálico con esa fractura, todos vamos a priorizar este momento y doctor ortopedista fije y remedie esto de manera inmediata con las medidas que sean básicas y vamos a continuar manejo, y este es el manejo de una relación. Estamos de acuerdo. Y así todo el mundo, ah bueno, vamos a enfocar los esfuerzos hacia allá. Sí, bien, y yo pienso que realmente lo que ha dicho el otro valenzuela, que usted lo ha hablado en la nombre, yo creo que lo importante en ese momento es al llegar enterarte de la situación, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tratar de integrarte, o sea, de integrarte de acuerdo a tu primero, a reconocer que todo el que está ahí debe de saber manejar la situación, pero que tú, ¿qué tú puedes aportar? ¿no? O sea, ¿qué tú puedes aportar? Entonces, e incluso corregir, señores, no, miren, miren, a Lorenzo, vamos a ayudar, ¿no? Y la otra familia que le puso el tubo, que hay que corregirlo, le dieron la tome, o sea, ¿en qué puedes aportar? Y claro, en lo que sea el otro, el que tenga la capacidad, colaborar con esa persona. O sea, que puedes ser un líder, como dice, pero también tú asumes, o sea, tú asumes acorde a tu capacidad a lo que tú puedas aportar en ese grupo. Estoy de acuerdo. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en trauma o en crisis, ya voy para allá, van a entrar personas, o sea, a toda hora hay un ingreso, y es una cosa que mucha gente, poquita gente, hay una discusión, porque hay equipos muy eficientes, poquitos, y hay equipos muy grandes, completamente ineficientes. Entonces, van a haber ingresos, va a haber ingresos de personas, y es cómo controlamos, y ese ingreso de personas, cómo los meto en el modelo mental, estamos en esto, cada que ingresa a alguien para que entienda. Entonces, es un equilibrio entre ir haciendo resumen, estamos en esto, le hemos hecho esto, esto y esto, ¿alguien tiene alguna sugerencia? O sea, cuando, y también el que llega en una forma propositiva, ¿qué está pasando y en qué puedo ayudar? Y así vamos escuchando, y parte de que la persona que ingresa pregunta, ¿qué está pasando? ¿en qué puedo aportar? Nos obliga a hacer resumen. Entonces, al hacer el resumen, volvemos y lo acordamos, y por ejemplo, y le hemos puesto esto, esto y esto, y Lorenzo, ¡ay, qué pena! Yo no le he puesto justo en ese momento, puede recordar que todos asumimos, que le estábamos poniendo y no le habíamos puesto. Entonces, el resumen es una forma fácil, de poner a todo el mundo en contexto, ordenar la casa y repasar qué han hecho para verificar qué se hagan. ¿Estamos bien? Hay otro tipo de ayuda cognitiva, nadie ha hablado de ayudas cognitivas y es algo que cada día se impone más, porque a medida que estamos estresados se nos olvidan cosas. Entonces, una forma es recordar algo tan simple como lo que nos hablaba el doctor A, B, C, D, y si tienen la N como, yo la tengo A, 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 B, C, D, E, o sea, vía aérea, vía aérea, vía aérea, vía aérea, entonces la triple A es cuello. Pero el tener eso, muchachos, otra vez, A, vía aérea, fija, verificado, B, está ventilando bien, C, circulación, oiga, el abdomen, presión, frecuencia. Entonces, si me explico, es algo que todo el mundo conoce y que podría ayudar a resumir en una forma que la gente sabe que es sistemática para que no olviden cosas. Entonces, de lo que ustedes han dicho, me parece muy valioso y es una forma de tenerlo. Por aquí había se alzado a tomar. Una cosa que yo creo es que si hay una persona que conoce más al paciente que nosotros es el emergenciólogo. Entonces, cuando todos van entrando en la sala de un paciente que está parcialmente tratado ya, se sintió como una actitud un poquito acusatoria sobre ella. Yo creo que en vez de, hay jerarquías y todo que, o sea, en los hospitales se notan, pero si ella que conoce al paciente, en vez de decirle, ¿Por qué tú no has puesto? ¿Por qué tú no has puesto alguna cosa? Cuéntame al paciente. Vuelve y cuéntame al paciente. Vuelve y cuéntame al paciente. Preguntar por signos vitales es irrelevante. Tú tienes una pantalla. Mira. No es, ah, no abrumar que, Lorenzo, tú no has puesto. ¿No has puesto el marítol? Mira si el marítol está puesto. Son cosas que tampoco, sorry, pero son cosas que, o sea, ella tiene el control, aunque no sea la especialista de X cosa, ella tiene el control del paciente porque lo empezó a tratar. Y cuando el paciente perdió la, empezó a perder la conciencia, no le digan, hey, pero este paciente estaba desvierto cuando yo llegué, sino, ¿qué pasó? ¿Qué hemos notado? ¿Qué hemos hecho al respecto? Para que haya ese resumen cada vez que entre una especialista. Es muy valioso lo que dices y ahorita vamos a hablar algo sobre, vamos a tratar algunas cositas. Y es importante recordar que la persona que más información tiene era la que estaba inicial, pero puede estar bloqueada. Entonces, decir que obligatoriamente va a ser el médico, o sea, los equipos surgen y hay situaciones y todo. Una de las cosas es la geografía. Y muchos de los equipos eficientes en trauma tienen un líder que está en los pies, para que esa persona no se dedique a tocar ni a hacer cosas, porque cuando te enfocas en cosas, pierdes el todo, pero ella estaba sola y manejar la vida era una prioridad. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy valioso lo que dices y es siempre pensar que las preguntas, o sea, hay mucha gente hablando, si voy a hacer una pregunta, esa pregunta realmente yo no tenga la respuesta. Tienes toda la razón. Yo puedo mirar los signos vitales y no perturbo el pensamiento del otro haciendo algo que yo ya miro y ahí está el manitón, o sea, que le están poniendo manitón. O sea, tienes razón, pero también hace la pregunta, ¿qué está pasando y qué ha pasado o qué le han puesto? Ayuda a que los otros vuelvan y recapaciten. No, no estamos, tiene una fractura, pero ya la estamos fijando, vamos a enfocarnos en esto. Entonces, todo el mundo como, ah, bueno, entonces vamos a enfocar el tratamiento. Y ya le pusimos esto, esto y esto. Uy, se les está olvidando esto. Y ahí uno siente que aporta. ¿Y vas a decir algo? Yo creo, a mi entender, que el problema fundamental es que hay mucha gente. Se supone que el emergenciólogo, el emergenciólogo es una especialidad por sí misma, no es un médico general que está ahí. Y un paciente en esas condiciones que lo reciba un emergenciólogo, que sabe hacer su trabajo, entiende bien, sabe cómo hacer los diagnósticos, sabe qué medicamento poner y sabe a quién llamar. Tú no haces nada con llamar. Ni a un neurocirujano, ni a un ortopeda, cuando tú no tienes ni siquiera un diagnóstico de nada, absolutamente. Entonces, un emergenciólogo que haga su trabajo correctamente, sabe las dosis de los medicamentos, sabe la velocidad que tiene que hacer un diagnóstico y sabe cuál es la prioridad de aquí llamar primero. El problema fundamental es ese. Estoy de acuerdo contigo y hay un tema importante. ¿Pedir ayuda y cuándo pedirla? A veces pedir ayuda antes lo que hace es disminuir la forma en que está trabajando un equipo o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que la ayuda requiere tiempo. Entonces, si yo estoy teniendo un problema de vía aérea y necesito un anestesiólogo y la sala de cirugía está en el piso 8 y yo estoy en emergencias, una de las cosas que yo debería anticiparme es a pedir ayuda temprano. Pero en este caso, venga, yo puedo, desde lo que sé como emergenciólogo, puedo optimizar a este paciente, hacerlo a las imágenes y después llamar al médico si el paciente está estable. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y parte del manejo de un paciente adecuado es que esa primera persona que lo maneja, como es un emergenciólogo, optimizar para ya después llamarlo. Pero también, yo no sé si ustedes, pero cuando yo llamo a un nuevo cirujano en Medellín, yo tengo que llamarlo rápido porque ellos normalmente están operando. Entonces, yo necesito que ellos vayan, o sea, vayan buscando, porque mucha gente quiere estar en el hospital y yo necesito que vengan. ¿Sí me entienden? Entonces, cada cual, parte de esto es conocer tu sistema, conocer tu hospital, conocer tus personas. Los equipos no solo se crean ese día, uno todos los días está viendo a los demás especialistas en su propio hospital y las relaciones de estas personas no solo son ese día, es todo lo que ha pasado antes. Si es un nuevo cirujano que siempre grita e intimida a la gente, cuando llega, la gente se va a quedar callada porque hay una relación previa. Entonces, los seres humanos, parte de cómo se ejercen los liderazgos y surgen los equipos es que pensemos todos los días que esos todos, las enfermeras, los especialistas, todos somos parte de un equipo y que algún día vamos a necesitar interactuar. Y ese interactuar depende de todos los días cómo volvemos y cómo conversamos. ¿Sí me entienden? Entonces, es construir relaciones humanas para que el día que necesitamos trabajar en equipo haya confianza. La confianza no se genera así porque sí. La confianza se construye todos los días. Buenas. Una cosa que ayuda bastante es cuando llega a la habitación, hay un caos y uno tiene que ejercer algo de oro. Entonces, usualmente, una ya como me ha ayudado, dice, bueno, yo soy el doctor fulano, yo soy efectólogo, yo creo que soy la persona con más mayor aquí. Voy a... ¿Alguien tiene algún inconveniente en que yo maneje la situación? No. Ok. Voy a la cama y me convierto en el sistema de rehuso central de la situación. Entonces, digo, ok, ahora apunto a roles. Usted está en respiración, usted está en circulación, usted está en medicamentos, usted va a ser mi persona que va a chequear el récord para que me dé un resumen del caso que está pasando. Entonces, ya uno impuso ese orden. Como decía un compañero aquí, lo otro es, y ustedes que están parados ahí sin hacer nada, por favor, vayan para allá, denme de paso y vamos a hacer las cosas. Entonces, esa persona se convierte en el centro de procesar información. Ok, lo que yo estoy viendo es esto y esto y esto y esto. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Entonces, uno involucra el equipo, porque ninguno de nosotros es tan inteligente que todos nosotros sumamos. Entonces, el equipo que funciona bien y la mejor respuesta está 10% en la cabeza de cada quien ahí. Ustedes todos han tenido experiencias que yo no he tenido. Igual yo he tenido experiencias que ustedes no han tenido. Entonces, poder coordinar todas las experiencias en favor al paciente es increíblemente importante y es lo que debe pasar en ese momento. Pero ese primer punto de poner roles y comenzar a funcionar y entonces pedir opinión y procesar esa información, yo creo que ahí inmediatamente el equipo hace un clic y cae, y cae funcionalmente. Y el otro punto pequeño, también cuando uno dice, alguien dice, dale 10 miligramos, otro dice, dale, vente, dale esta cosa, dale, tal medicamento. Y el enfermero o enfermera no es un pulpo que tiene ocho brazos. Entonces, nada pasa hasta que el enfermero o enfermera diga, bueno, escuché que queremos darle 10 miligramos de tal cosa, correcto. Entonces dice, ok, entonces, 10 miligramos de tal cosa, dale. Todo el mundo tiene esa, como dicen, situational awareness. Pero eso, entonces yo le digo, yo personalmente me pongo increíblemente nervioso en estas situaciones. Siempre ha sido así. Yo fingo que estoy botezando. Entonces vamos a hacer estas cosas. Al final la gente me dice, oye, ¿el tipo no le tiene miedo a nada? Mira cómo está, oye, siempre murieron. Pero es porque uno tiene que manejar el estado anímico del equipo y darle participación a todo el mundo. Y eso, pero no es una buena forma justicia para manejar el trabajo. Oh, sí, bueno, usted no se imagina lo positivo que eso ha sido para mí. Bueno, ok, pero es tu experiencia. Exacto, exacto. Entonces, también darle participación al equipo, van a surgir ideas excelentes de las personas que han tenido. Y apaga el estilo ya la cosa. Me gusta mucho todo lo que hemos contribuido todos. Como se dan cuenta, la simulación permite unas conversaciones muy interesantes. Me gusta que nadie se ha enfocado en la dosis ni en la apuesta. Porque si se han dado cuenta, el equipo, más que por conocimiento, finalmente muchas veces no funciona por los factores humanos. Porque esos humanos que saben mucho, tienen que trabajar juntos y cómo optimizar eso. Yo de cada uno de ustedes acabo de aprender unos trucos. Ese bostezar, ahí ahora con la corriente de mindfulness y todo ese tipo de cosas, es cómo lograr que uno se centre. Y algo tan simple como la respiración que está sobre nuestra, o sea, que podemos ejercer control, puede ayudar. Pero cada persona encuentra desde cómo es, como ser humano, cómo le funciona esa comunicación con los demás. Yo sé que todos queremos comentar más cositas. Lastimosamente me toca, o sea, vamos a hacer un aporte, las dos personas que alzaron la mano, breves, y ya retomamos el tema. Sí, buenos días. Por el comentario que usted acaba de hacer, veo que también en Medellín gritan por el neurocirujano que nunca está en la emergencia. Entonces, pues realmente es así. Pero en la estadística mundial, realmente el neurocirujano no es el que salva al paciente. Para nada. Entonces, es bueno encontrar de que si trabajamos como equipo, y ese nerviosismo que estamos acostumbrados a decir que se le expresa incluso a los familiares, diciendo, sí, solamente estamos esperando el neurocirujano. Entonces, resulta que en el ABC que ustedes mencionaron, la primera causa de muerte en vía aérea no tiene que ver con el neurocirujano. ¿Verdad? La circulación que aquí se lleva el paciente también, por el vaso que dijo el profesor, tampoco tiene que ver con el neurocirujano. O sea, cada parte de esta es bueno, porque podemos quitar el que el neurocirujano, el que no está, no debe estar ni siquiera en el ATLIC, no lo menciona como la primera causa. Muchas gracias. Hay una cosa que yo, o sea, quiero que quede en el ambiente que todos finalmente coincidimos en, uno, debemos comunicarnos mejor, dos, hay que establecer roles, tres, de alguna manera debemos meter a todo el mundo en el mismo cuento y decirles lo que vamos, lo que está sucediendo es esto, y si llegó el neurocirujano porque llegó el ortopedista, ¿cómo puedo optimizar a esa persona? Los cirujanos todos les gusta hacer, pongan algo, pongan torniquete, ellos también pueden en algún momento aportar. Entonces, si alguien llegó y puede aportar, bienvenido, y si no, doctor, me espera entonces arriba en el quirófano para que vaya arreglando todos los instrumentos, pero que no se sienta echado, sino que se sienta muy valorado y lo que él va a hacer, lo va a hacer arriba. Entonces, que vaya a hablar con la instrumentadora, que vaya a ver el material, que vaya a ver... Me explico, pero echada la idea, o sea, que sugiero respetuosamente optimizar mis recursos y créanme que todo el mundo quiere ayudar y pueden hacer cosas tan simples como el torloquete o pasar una sonda, un cirujano o la persona que tenga. Doctor, usted es cirujano general, le va haciendo el ultrasonido, haciéndole el FAC, mientras yo voy aquí arreglando la vía aérea. ¿Sí me entiende? ¿Cómo puede optimizar esa persona que llegó? Último aporte y continuamos. Bien breve. Todo lo que estamos aquí, somos la gran mayoría quirúrgicos. Entonces, hicimos algo de cirugía general. Yo recuerdo cuando yo estaba en la emergencia de Luis Eduardo Aibar en Monro, lo primero que yo hacía era identificar esos chingos que estaban ahí. Y me decía, tú te encargas del papeleo, tú de colocarle la sonda, tú de avisarle al F4 y establecer los roles y ubicarnos en tiempo y espacio. Ya como nos formamos y somos especialistas, yo creo que a todos nos ha pasado esa situación que estamos operando y el paciente hace un paro. Yo que soy el neurocirujano en ese momento, el dueño del paciente, el que conoce, los familiares, me siento con mucha responsabilidad, pero si hace un paro, yo me ubico y el anestesiólogo es que hace, el jefe de equipo en ese momento. Y yo acá todo el orden, dale tantas compresiones, yo lo hago, dale, yo lo hago. Y entonces, ubicarse el tiempo y el paso es importante. Maravilloso. Les agradezco mucho a todos ustedes. Cierro un papel maravilloso. Los voy a contactar como actores, para poder hacer simulaciones. Por cuestión del tiempo, quiero agilizar, pero sí concluir en, no sé si lo vieron, o sea, identificar los roles, tener un liderazgo, trabajar en equipo, comunicaciones, hacer el alma, comunicarnos, comunicarnos eficientemente, hacer el asa cerrada, el verificar. Le vas a colocar un miligrafo de adrenalina, cada cinco minutos, me avisas antes de colocarlo, y cuando ya lo hayas colocado, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, ¿Usted quiere eso? Ah, yo soy el neurocirujano, ok. Ok. Ya, ¿qué le mandó doctor? Esto, esto. Ah, bueno, doctor, estamos preparados al quirófano. Ah, no, ya voy a llamar al quirófano, listo. Y empezar a generar que la gente, usted es el interno, no, usted es el estudiante de medicina primer día, por favor, mirar qué personas, o sea, especialmente, por ejemplo, los paros, yo no sé si a ustedes les pasa, llegan 500 personas, y llegan, por ejemplo, si fue en la cafetería, entonces empiezan a llegar muchísimas personas, hay un papel muy importante, es alguien que maneje el público, alguien que detenga a las personas, que controle esa barrera física, para que la gente no se meta y no estén todos metidos ahí, entonces tú vas a controlar a las personas, no dejes pasar a la gente, eso es importante, entonces la gente puede, uno puede poner a la gente a hacer algo. Muchas gracias, si quieren pasamos por acá.